Hola, ¿cómo están? Otakus y cinefilos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anime Cine. Yo soy Alexis y les estaré acompañando en la reacción del capítulo 5 de Nanaktsu no Taizai... FUNDONG NO SHINPAN Así es, recién después de mucho tiempo estoy haciendo un video de reacción. Siempre lo he hecho Kupe, pero en este momento se lo está con nosotros. Está en su casa. Así que estrenando nuevo look aquí en el canal, voy a reaccionar al capítulo número 5. Ya no voy a hablar más porque si no, no sé cuándo termina. Y vamos a ponernos los lentecitos, porque yo soy ciego, lamentablemente. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1, PLAY! Tuve que ver los capítulos porque no estuve viendo Nanaktsu, pero por la situación estoy viéndolo y me está ajustando todo lo que está pasando. La animación ha mejorado con respecto a la temporada anterior mucho. El opening no me encanta, pero tiene algo. Y después de la revelación del capítulo anterior, sabiendo que esta rosa es Mael y que Gouter tuvo que ver algo, bueno, o mucho, para que pudiera hacer el cambio de recuerdo. Todavía no nos dicen más detalles, pero lo vamos a descubrir mientras reaccionamos a este capítulo. ¿Ok? Muchas gracias a las personas que están viendo nuestras reacciones, sobre todo las de Cooper. Y a los que no me conocen, soy Alexis nuevamente. Y bueno, vamos a seguir con el capítulo porque está muy bueno. Bueno, vean los videos de las reacciones anteriores, wow. En la cual yo salgo, así que acuérdense de mí. Es Mael, wow. Voy a cortar porque sé que Nanaktsu hoy nos mete copyright, así que cortaré esta parte entre dos. Y volvemos ya para reaccionar a este capítulo que, en sí, después de todos los cambios que ha visto en la trama, no se veía venir que Mael literalmente sea esterosa. Pero, ¿qué ha pasado? Porque... Él no sabe. Yo pensaba que él estaba aliado con Gouter. Ok. Creo que Mael tenía una atracción, obviamente, hacia Elizabeth. Y era un gran arcángel. Bueno, acá está en pequeño. Ok, el hermano mayor y el hermano menor que quiere ser igual que el hermano mayor porque quiere ser fuerte. Pero él le dice, el hermano mayor, que va a superarlo. Y él alegremente, mira esa carita de ángel. Bueno, es un ángel. Y tienen que matar a los... Porque así es la cuestión, matar demonios. Entre dioses y demonios. Destruirse para siempre. Ok. En algún momento me volví el más fuerte. Claro. Pero yo ahora me estoy preguntando... Me estoy preguntando mucho cómo Escanor tiene la gracia de Mael. Creo que... Ah, ya, ok. Ya nos está contando que literalmente este men se volvió malo, malo, maloto. Porque Elizabeth se enamoró de Meliodas. ¿Y eso qué es? Creo que ahí comienza... Lo que es el hechizo de Gouze. ¿El hechizo de Gouze? Wow. Y ahí es cuando ya se va transformando literalmente. Ya. Muy bien. Ok. Es como que se ve rarito. Lo siento por lo que estoy diciendo. Pero se ve un poquito rarito. El hechizo literalmente le lavó el cerebro. Obviamente es un cambio de recuerdos. Normal. Y ahí comienzan lo que es supuestamente... Los recuerdos de un estar rosa que nunca existió. Pero quiero saber si literalmente él tuvo... Lo que es un mandamiento. Lo que sí recuerdo del rey demonio, dije que sí le había dado. Ok. Ah, dale. Él se siente que está en todo un... Como una pesadilla. Como le dijo al principio. Y no era una pesadilla, amigo. Era la vida real. Igual que... Nosotros. Igual cuando descubres que no te ama. No es una pesadilla, amigo. Es la realidad. Tenemos que afrontarle. A veces la realidad es un poco dura. Y dispareja. A sumar. Ah, sumacho. Es que en sí él era literalmente un ángel. Es un arcángel en sí que defiende a los inocentes y mata a los desprezables. Ok. Ghosts estuvo implicado. Ghosts sí sabemos que estuvo implicado mucho, mucho, mucho. Y ahora vamos a ver, me imagino, la revelación grande. ¿Por qué de esto? Porque él no supo nada. Y todo fue plan de Ghostsr del pasado y el Ghostsr de ahora. Nuestro querido Ghostsr. El trapito. Y aquí viene la gran revelación. A ver, vamos a ver. No, tío. ¿Qué le haces a nuestro gran trapito querido? Ok. Eso de la gracia que quisiera saber. Porque no sabemos en sí cómo terminó Scanor con la gracia de Mael. Que ya está aquí. En sí. Sí, lo sé, amigo. Pero quiero que Ghostsr explique literal. Ghostsr. Explica, amigo. No. Lo destruí. Ay, su corazón. Ya me acordé de ese capítulo, hermano. No. Pero sí. ¿Por qué sangre? Sí, es un muñeco. Déjalo vivir para que hable literal qué ha pasado. Sí, ¿por qué tuvo que ser él? Principalmente porque Mael no hizo literalmente nada para merecer eso. Ya. Ay, le quitó un ojo. Ok. Ok. Ah, ahorita recordemos que en sí. Ah. Un equilibrio de poderes que fue literalmente... Sustituido, ya que un gran poder que tenía Meliodas ya no lo tenían los demonios. Ok. Todo para que termine la guerra santa. Literal. No, tío. No. No. Pero él es un muñeco. No es un demonio. Se podría decir que... Tuvo que ser necesario eso. Trato de... Estoy... Chicos, estoy tratando de entender porque no sé, literal. Es su muñeco. Date cuenta que él no es un demonio. Es un muñequito del mago Goldzer. Es decir, no tiene... No, no, no. ¿Qué le vas a hacer? Ah, sí. Bueno. Pero sí tiene sentimientos. Sí tiene sentimientos, Goldzer. Lo vimos en los anteriores capítulos. Eso, dale. Muy bien, King. Sácale. Bueno, su madre. Ah, mentira. Ay, señor. ¿Cuál es la cuarta regla? No lo sé. Ah, ok. No lo sabía. Ahora lo sé. No, él es un... Un hadita hermoso. Pero él es bueno, amigo. Ah, bueno. No lo sabe. Recién acaba de despertar el... El mael este. Uy, no, tío. Pero qué animación, papá. Qué dibujo. Bien. Bien ahí, bien ahí. Perdón, chicos. Que tengo que hablar demasiado. Porque literalmente no quiero que el estudio de animación nos cancela este video. Así que lo siento. Usted ya me imagino que antes de haber visto el capítulo ya. No es por decirle más. Eh... Mjum. Mjum. No, tío. No. Le causa... No, tío. No. Pero él es bueno. No, tú tampoco, Goldzer. Tú solamente fuiste usado. Eres un muñeco. Te hicieron un niño, de verdad. Chastifo. No se da cuenta que es un... Hada. Que es un aliado. No es un demonio, literal. ¿Qué pasa aquí, señor? Doctor García, ¿qué pasa? Es que ahorita es de día y el men tiene una fuerza insuperable. Si el único que lo puede detener en estos momentos es Meliodas... O Escanor. Pero, pero... Sí, tienen que ayudar a los siete pecados capitales. ¿Por qué? Porque... Esterosa es Mael. Sí, lo sé, pero... Sí, su preciado compañero y todo, pero... Pero ahorita el men está actuando sin pensar. No tiene la gracia. Ah... Ah, ok, ok. No tiene la gracia. Ok, ya entendí. Está bien. Apóyanlos porque literalmente es Mael, pero con el mandamiento del amor o del placer. Sí, pero no... Tiene un mandamiento, no es él en sí. Y el mandamiento le está dando esa maldad que, digamos... Ese no debería ser Mael. Mael tiene gracia, más no mandamiento. Y eso es como que contradictorio. En un arcángel con mandamiento, wow. Nunca lo pensé así, ¿no? Ah, Daniel. Ah, Elizabeth. No te mueras, por favor. No te vayas. Es muy difícil. Es complicado esta situación. Mospe, Mospe. Ah, Mospe, querido. También lo extrañamos. No, no, tanto por la maldad, sino por lo de Theriere y todo ello. Y bueno, y así... Es que Elizabeth es un ser de luz. Es lo que es Elizabeth. Un ser hermoso de luz. Se ve cool, Mael, por cierto. Se ve cool. No me lo esperaba, pero... El que tenga ese mandamiento como que me hace odiarlo. En el sentido de que... Está actuando sin ser literalmente un arcángel. Como debería ser. Oh, lo mandaste lejos. Bien. Creo que a partir de ahora ustedes están odiando mi voz. Porque estoy hablando mucho. Lo siento, amigos, lo siento. Ya debería callarme, pero... Perdón. No, no llores, amigo. Eso diría Starosa. No, Mael. Hola, Sariel. También. Claro. Es que literalmente todo el odio que le tenían más a los... De modo no será porque... Supuestamente Staros se mató a Mael. Se mata a sí mismo. Porque tienes... El mandamiento sucio, Mael. Por eso. Creo que él es el que... El que más aprecia a Mael. Kamate, por favor, amigo. Kamate. Kamate, por favor. Kamate. Es que literalmente ha sido un shock. Mira, es que los ojos no son de un arcángel. Son... Sí. Son de un mandamiento. Estás usando un mandamiento. Lo que tanto desprecies está en ti, literal. Ah, su macho. Ya, mátalo. Mátalo ya. Mátalo ya. Ok. No te creo. No te creo, pa. No te creo. Es decir, ya no es... El buenito, Mael. Ahorita es el malo, malote. A ver. Es hermoso recuerdo, sí. Sí. Sí me acuerdo. Ay, que... A ver. ¿Por qué me cortaron el subtítulo ya después lo alegre, chamán? Ah, no. No, es amor. Sí, amiguita, tú eres la idiota. Porque el amor es así. Nos vuelve idiotas. Lo bendiga. En el buen sentido de la palabra, obviamente. Ah, su... Pero él estaba enamorado de ti. Y tú nunca te diste cuenta. Te freciaste. Oh. Sí. Eh, Mael... Ahora que ya lo conocemos como es... Eh... No quiere dejar el mandamiento por el simple hecho que le da a su poder. Creo que eso es algo malo. Es muy malo. Pero bueno. Vamos a ver cómo va la trama. Ok, ok. Muy buena combinación de poderes, por cierto. Me gusta, me gusta. Guau. Oh, Nayo. Oh. Es que él se siente muy culpable a pesar de... De todo, él se siente... Ah. Va a ser un transmisor él. Guau. 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 Es lo único que los puede ayudar A detenernos Es muy fuerte Con ese mandamiento Y ahora con literal Bueno siempre ha tenido el poder del arcángel Pero sin su conocimiento Pero ahora es mucho más fuerte todavía Aunque todo lo que ha pasado Siento wow Que ha sido muy rápido Pero como que no me desagrada tampoco Porque te quieren amigo Los amigos hacen eso Te ponen en tu lugar Cuando no estás haciendo las cosas bien Pero no Es que es su amigo Es que 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 es eso Que es eso Fueron unas palabras No tío Esa cara Que tiene Mael No ¿Por qué Derier? ¿Qué? No Es que Bueno Ella tiene siete corazones ¿Le quitó su mandamiento? ¿O qué pasó? Ah le quitó el mandamiento tío Le quitó el mandamiento Bueno Bueno Él sí puede acá Es que él quiere poder No tío No Es que ya no Va a ser un arcángel Bueno va a ser un demonio Pero Demasiado poder para él Como que inmerecido Derier Ah Derier ya no tiene el mandamiento Es como que una humana normal Pero No lo sé No me diga que está muerta Aunque lo haya dicho ¿Algún recuerdo inesperado Que nos quiero revelar En esta parte de la historia? ¿Está en el purgatorio o qué? ¿Mospit? Con esos bigotitos de ¿Están en el inframundo o en el purgatorio? Ah es un recuerdo Ah es un recuerdo de ella Cuando era Super ultra archimega Tóxica y terca No tóxica Más terca Solo era una broma Sí como no Wow Yo pensaba que Estaba en algún tipo de trance Espiritual En la cual se Puede Se haya encontrado Con un mospit Pero no es un recuerdo Era como El mospit Era como El obediente y calmado Era su guardián Literal Y creo que ella extraña mucho De eso Y Mira Oh wow Estos recuerdos ¿no? Una petita Estaba literalmente Cegada por el poder Pero Él pensaba mucho en ella Y Creo que a pesar de las relaciones Que pasan en Anaxio Esto es una de las que Más me hubiese gustado ver Lo que es la historia Pero bueno Ella recién en este momento Se Se da cuenta De todo eso Ahí va la gran Elizabeth Que le queda muy poco tiempo De hecho Le queda muy poco tiempo No Exactamente no sé cuánto Pero le queda muy poco tiempo O si no Todo se vuelve Al inicio Y De eso sería Devastador ¿Verdad? No sé cómo Lo estén manejando En lo que es la historia Del manga No lo sé No me spoilen Por cierto Gracias amigos Pero Pero Si me gustaría Poder Entender que Pase lo que pase Creo que va a haber Un desarrollo más allá Bueno No me gustaría Que se vuelva a repetir Después de las Casi 200 veces Que Literalmente Meliodas pasó Sufriendo la muerte Una Y otra Y otra vez Elizabeth Voy a bajarle un poquito De volumen Para que Solamente vean la imagen Bueno igual no Vas a ver toda la imagen Pero Me gusta El sentido De que En este capítulo Bueno Y en los capítulos Que han pasado Están Dándose a dar Las cosas De un sentido Más serio La historia Tras de ser seria A pesar de lo Gracioso Etchi Y muy buena Que hacía Disfrutar La primera temporada Principalmente Que fue una pasada La segunda también Y la tercera Que es un poco floja Pero Que ahora nos muestran La profundidad No sé que más vaya a pasar No sé si me vaya a decepcionar La historia Pero hasta el momento Me va encantando Así que Este capítulo Le doy un 7 7 por historia No puedo darle más Porque Hay muchas cosas Que no le puedo entender Obviamente A los que ustedes Que ya han leído el manga Tal vez Ya sepan más cosas Que yo Porque Si no me recuerdo Ya acabó el manga Fundo no shimpan Ok No sé Qué significa eso Pero bueno Bueno chicos Esto ha sido Todo por esta Esta ocasión Gracias por ver este video Gracias por Haberte de suscribir Si no lo has hecho Suscríbete por favor Y gracias a todos Los que se han suscrito Y son nuevos en el canal Bienvenidos Esto es anime cine Que es este Nanatsu Seguiremos reaccionando Amamos verdaderamente La historia Después de los acontecimientos Del temporada pasada Con la historia esta De amor que hay Entre Meliodas Y Elizabeth Que ha sido muy difícil Si lo sé A pesar de las diferencias Que había entre sus clanes Creo que el amor Es algo muy importante Si grandes reacciones De Shingeki No se preocupen En este domingo Tenemos una nueva reacción Que está muy buena Shingeki Y bueno Y eso sería todo No quiero aburrirlos más Pero espero que te haya gustado La reacción Si te ha gustado Por favor Coméntame aquí abajo Qué esperas Del siguiente capítulo Y no te olvides también De darle tu like Caso Y si no te ha gustado Dale doble dislike Y no pasa nada Tranquilo Fresh Así que Si el anime cine No te gusta mirar De este canal Te debes de retirar De este canal